Con el inicio del curso escolar son habituales las reuniones con los padres de los alumnos. En este caso, los responsables de la Escuela de Fútbol Base del Levante han querido mantener una primera toma de contacto con los padres de los alumnos que forman parte de las categorías de formación del Levante. El complejo deportivo La Pechina fue el escenario elegido para celebrar la reunión de inicio de temporada con los padres de los jugadores que componen los equipos de fútbol 7 y fútbol 11 de la Escuela del Levante. El objetivo de este encuentro no es otro que el de informar sobre la filosofía que se sigue en las categorías de formación de la entidad, dar a conocer la normativa y presentar a los coordinadores de fútbol 7, fútbol 11 y fútbol femenino y también a los responsables de las áreas de captación y de psicología de la Escuela. Pienso que es muy importante que los padres de la escuela conozcan realmente los valores que rigen el día a día. Es muy importante que sepan cuáles son los principios que nosotros tenemos en la escuela y que consideramos importante transmitirles. La charla o la conferencia de hoy o la reunión de hoy va a tratar principalmente la normativa de la escuela para que la conozcan, para que la respeten y para que la hagan cumplir con sus hijos. Ahí en la normativa se recogen un montón de valores y un montón de hábitos que son muy positivos como deportista para el día de mañana. Entonces, todo eso a la hora de conocerlo, pues bueno, los padres luego lo pueden transmitir a los nanos y apoyarnos en eso. Luego, el organigrama de las categorías inferiores del club es muy importante que lo conozcan para saber a quién dirigirse en cada momento y cuáles son sus responsabilidades. En ese sentido, la figura de Manuel Salvador como director deportivo es una figura cercana a la cantera, muy interesada en la cantera y tienen que conocerlo. Del mismo modo que tienen que conocer que hay una filosofía de club común en la metodología de entrenamiento y en la filosofía de juego. Eso es muy importante. Vamos a hablarles también del perfil de jugador que buscamos para que conozcan cuáles son los tres pilares fundamentales. Y esos tres pilares, por ejemplo, son el nivel técnico de los jugadores, la toma de decisiones en el campo y los valores como deportista, que es algo que les tiene que acompañar siempre. Entonces, a partir de ahí se busca ese perfil y luego se desforma. Los responsables de la escuela suspendieron los entrenamientos para que todos los padres pudieran acudir a la reunión. Sí, bueno, la formación de los jugadores, la formación de los técnicos y la formación de los padres es primordial. Entonces, los entrenamientos son entrenamientos deportivos. Esto de hoy también es formación y es una formación vital. Y si hay que suspender los entrenamientos, se suspenden. Conforme voy viendo, parece ser que vamos a tener una muy buena afluencia y que los padres vienen y eso es muy importante porque nos deja ver que para ellos esto también es algo vital. Es algo que ellos tienen en muchísima consideración. Al finalizar la jornada se repartió un dosier con algunas recomendaciones para los padres de los jóvenes deportistas. Bueno, me parece una idea extraordinaria. Me parece una idea que otros clubes de fútbol importantes tienen que copiar de alguna manera. Me parece que el hecho de que los padres sepan cuál es el funcionamiento de la escuela, cuáles son los objetivos que tiene el club de fútbol y cómo tiene que funcionar todo el organigrama, me parece extraordinario. Porque a fin y a la postre, digamos que la educación deportiva que tienen que recibir los jugadores tiene que compartirse entre la familia y el club. Entonces, el hecho de que se cuente con las familias para intercambiar estas experiencias me parece extraordinario. Porque no solo es que los niños aprenden a jugar al fútbol, que aprenden, sino que de alguna manera se están trabajando valores, se está dando una educación deportiva y eso de cara al éxito de lo que es la escuela y el futuro de tener buenos jugadores y de que se pueda conseguir que lleguen al primer equipo, creo que toda esa amalgama de cosas es fundamental para el éxito posterior de la escuela. Tanto los padres como los responsables de las distintas áreas de la escuela quedaron satisfechos en esta primera reunión, con la que se inicia un vínculo en el que el crecimiento deportivo y personal del jugador es lo más importante. Gracias.